El Parador Roberto Andrés Medrano Cambarado ¡PUSTA MADRE! ¡NOMI ARCAN! ¿Viste el video del pique entre panda y un baboso? Pero más que todo viste ese vocabulario Serenidad, profesionalismo, compromiso con su trabajo Y roba chinos de imperio chetuma ¡Sí! VALERO Suerte hermanos Valeelo, valeelo ¡Suscríbete al canal! 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 no, vendejo que chucha oye, que oye, que chucha ha pasado puta, que soy una puta vez, y a puta madre que le he vendido antes de morir ese maillen es una mierda gente, siempre para muerte esa basura cuando estamos mechando siempre esa mierda, esa basura de Magina siempre para muerte esta basura es una minuto hay, hay, hay ¡Vamos! ¡Felga el lanza! ¡Muy bien! ¡Atrás, atrás! ¡Te intervienen todos, man! ¡Felga el lanza! 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 ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jóguense mierdas! ¡Que se muere ese saco! ¡Ganamos mierda! ¡SALVE PANZO DE Mierda! ¡Párate delante de él! ¡Párate delante de él! ¡SALVE PANZO DE Mierda! ¡Párate delante de él! ¡SALVE PANZO DE Mierda! ¡SALVE PANZO DE Mierda! ¡SALVE PANZO! ¡SALVE PANZO DE Mierda! 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 ¡Gárramela tuya! ¡Gárramela tuya! ¡Estoy harto, huevón! ¡Todo el tiempo han chillado, huevón! ¡Esa sí está más que canceles! ¡Oye, Esumari! ¡Me he metido la lengua al culo por decir que no hay que cancelar porque estos son unas mulas! ¡Rompa mía, la rompa! ¿Qué pasa? ¡Que te conv beginning! ¡Gracias! ¡Cabintate! ¡Estoy harto, huevón! ¡Suscríbete! Ya, ya rompimos esto, está bien ¡Suscríbete! ¡Con cuidado, con cuidado gente! ¡Con cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No iscríbete! En el parador Antonio Poli Mon knowledgeable miles de grises Final feliz! no son solo dos simples palabras infeliz, esta ln... ¡ vagy... 第三 heures dereiss? Que sólo esperan ver a este guano ser masacrado en su vida y le diernos todos sus obras ¿Qué es el final feliz? Una edición Una ficción Una ficción Una obra ... ¡Tres segundos! ¡Tres segundos y sale nuestro cachero! El parador Antonio Montes conó 10 besitos plazos. Final feliz, no son solo dos hijos. Representa más que eso, es la esperanza de 1,700 horas. ¡Avance, avance, avance! ¡Avance, avance, avance! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Avance, avance! Final feliz, no son solo dos simples palabras, representa más que eso, es la esperanza de 1,783 viewers que solo esperan ver a este guano ser masacrado en su línea y que pierda todos sus dotas. ¿Qué es el final feliz? Una ilusión, una sombra, una ficción y el mayor fide es pequeño, que pierda el maquita es mi sueño. Y los sueños, sueños son... ¡Avance, avance! ¡Avance, avance!